Polonia conmemora el primer aniversario de la muerte de su presidente y otras 95 personas. Hoy hace un año del accidente aéreo de Smolensk en el que murieron el presidente Lech Kaczynski y gran parte de sus colaboradores. Y un año después el desacuerdo Moscú-Varsovia sigue. Rusia acusa a Polonia de ocultar un informe detallado de las comunicaciones telefónicas mantenidas a bordo del avión. Una manifestación se congregó ante la embajada rusa en Varsovia. Tildaron de asesino al primer ministro ruso Vladimir Putin. Algunos grupos ultras polacos culpan a Rusia de haber provocado el accidente. Rusia sostiene que el avión se estrelló porque el piloto aterrizó pese a las órdenes en contra de la torre de control de Smolensk. Ante el palacio presidencial, la derecha polaca culpó al actual gobierno, encabezado por el liberal Donald Tusk, de ocultar la verdad sobre el accidente.